convencer a sus socios de que pudieran regresar a Michoacán y pudieran invertir en este proyecto. Es un proyecto de Jiquilper, es un proyecto de 400 empleos, es un proyecto que ya se está trabajando, que le agradezco al presidente municipal su apoyo decidido, porque sin ese apoyo presidente hubiera sido muy complicado lograrlo. Y en ese sentido, la pregunta que yo le hice a nuestro compatriota Michoacán fue el por qué regresar a Michoacán e invertir tanta cantidad de dinero, generar tantos empleos, y decía que porque en Michoacán no hay dos, y en ese sentido tenían toda la razón. Estamos muy contentos de que podamos generar las condiciones de competitividad para el Estado de Michoacán. El día viernes, en la visita del secretario Edelfonso Bajardo, se firmará un acuerdo de mejora regulatoria que hace muchos años se debió haber firmado en el Estado de Michoacán. Y que hace muchos años debió haber sido la base primordial para el crecimiento de las empresas del Estado de Michoacán. Y que nos ha mantenido en el número 27 de competitividad a nivel nacional. No podemos continuar en esas circunstancias. Si así lo hicieron antes, no va a seguir sucediendo estas circunstancias. La Secretaría de Desarrollo Económico está convencida de que debemos de generar las leyes necesarias para poder sacar adelante nuestro Estado de Michoacán. De buenas voluntades, pocas veces se adelanta en competitividad. Y por eso habrá una ley de mejora regulatoria. Y por eso habrá una ley de asociaciones público-privadas que sí haga crecer al Estado de Michoacán. En el 2007 se aprobó una ley de PPS totalmente inútil para el crecimiento de Michoacán, donde en aquel momento el tesorero o secretario de finanzas después tenía todo el poder de en un solo plumazo eliminar una concesión. Y de ahí que en el Estado de Michoacán no hay un solo proyecto estatal de asociación público-privada. Eso es un hecho, no es una controversia. Por eso ahora en este gobierno habrá una ley de asociaciones público-privadas que sí va a ser bancable, donde sí se podrán asociar durante 20 o 30 años y donde realmente sí podamos crecer gobierno con empresarios conjuntamente. El día viernes que se firma este convenio se tienen considerados tanto a Zaguayo como a Ziquilpan como dos puntos importantes de la mejora regulatoria. La subiremos a ley y se convertirá en un eje primordial para que los empresarios de la zona de la silla de Ganchapala puedan encontrar que todos los trámites sean claros en los municipios del Estado sin costos adicionales y con agentes individuales para que puedan abrir empresas en menos de una semana. También es importante mencionar que en la política pública del presidente Peña Nieto hay un punto muy importante que se llaman los puntos para mover a México. Habrá un punto para mover a México aquí en Zaguayo y habrá un punto para mover a México en Zaguayo y Chiquilpan también. Puntos para mover a México tanto en Zamora como en la piedad para convertir en esta zona un punto importante donde la interconexión de los proyectos puedan generarse. Asimismo trabajaremos directamente con esos puntos para mover a México para que los proyectos de cada uno de ustedes que quieran realizar en su momento, nos platicaba Rodrigo de una empresa que quieras generar en aceite, bueno para realizar los proyectos ejecutivos vamos a tener incubadoras que puedan generar esos proyectos ejecutivos aquí mismo en Zaguayo sin necesidad de ir a Morelia o ir a cualquier lugar aquí mismo que se generen esos planes de negocio y esos proyectos productivos donde les puedan dar la asesoría total a todos ustedes. Nos serviremos del Instituto Tecnológico de Chiquilpan y de las instituciones de Zaguayo para que puedan generar e incubar estos proyectos. Amigos y amigas, yo les quiero decir que en el gobierno del Estado existe una política económica precisa, una política económica clara pero no es una política económica que de un día u otro podamos cerrar las cosas. Tenemos que generar las leyes para que ustedes tengan la facilidad, los gobiernos tengamos la obligatoriedad de hacer cada día más sencillo la apertura de empresas y la fortaleza de empresas. Tenemos que generar las leyes para que todos los empresarios michoacanos se puedan asociar conjuntamente con su gobierno en el crecimiento de nuestro Estado. Tenemos que tener proyectos estratégicos como los que se han generado por parte de los empresarios y que no sean proyectos estratégicos otra vez que sean del gobierno obligar a los empresarios donde tenemos parques industriales parados por años y con inversiones millonarias que son elefantes blancos como han sucedido en el pasado. Yo les agradezco a todos ustedes el apoyo que hemos tenido como gobierno y les pido que sigan trayendo sus proyectos, que sigan trayendo esas inversiones que quieren generar en Michoacán porque en este gobierno encontrarán facilidades necesarias. Y con eso lo quiero dejar pasar, agradecerle a las cámaras, a todas ellas y en especial al Consejo Gobernador Empresarial que nos ha apoyado para crear ese tejido tan importante que es empresarios juntamente con el gobierno. El foro ya lo han platicado que es este 16 de julio, no es un foro pequeño, es un foro donde queremos invitar a todas las instituciones, a todos los empresarios pero sobre todo recordemos que más del 90% de las empresas en Michoacán son pequeñas y medianas empresas. Así que cuando los grandes empresarios en algún punto dicen que es necesario llevar algún tipo de economía en Michoacán y de Políticas Económicas recordemos que son las cámaras, los tejidos que nos dan la fortaleza y el crecimiento desde abajo, desde los empresarios que piensan como emprendedoras. Por eso le quiero agradecer muchísimo a Carlos Galvez otra vez todo el trabajo que se ha realizado conjuntamente con el gobierno para poder obtener los resultados y que el año pasado el cuatro, el dos de los cuatro foros más importantes del gobierno general, Michoacán fue el número uno gracias a los proyectos que nos empresaron en nuestra ciudad. Y así, les dejo comer que algunos empezaron por allá muy a gusto a echar papa, muchas, este, allá con Carlos Ochoa que por cierto también han presentado muy buenos proyectos. Pero así, a nombre del gobierno del estado, les agradezco muchísimo la invitación. A nombre del señor gobernador, del licenciado Jesús Reina García, les agradecemos muchísimo que sigan confiando en este gobierno. Aprovecho, muchas gracias y buenas tardes.